Hola, bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias naturales de noveno grado. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidarte de la salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema conversiones de unidades. Soy la profesora Miriam Maribel Bermúdez, docente de ciencias naturales del Centro Básico de la Isla Ordina del municipio de Cololaca, departamento de Lempino. Espero que estén muy bien y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativas de LOE. Practican diferentes ejercicios de conversión de unidades. Exploremos, ¿para qué es importante la conversión de unidades? ¿Qué se necesita para realizar una conversión de unidades? Veamos. A la primera pregunta, ¿la conversión es importante para poder realizar cálculos en las diferentes unidades que se presenten las medidas? La segunda pregunta, ¿qué vamos a necesitar? Para ello es necesario conocer las equivalencias de las unidades de medida de longitud, masa, tiempo, volumen, etc. Se utiliza el método de conversión unitario que consiste en eliminar unidades no deseadas y dejar las que se requieren. Veamos un ejemplo. Convertir las siguientes unidades. Inciso A. 150 centímetros a metros. Para ello se requiere conocer la equivalencia a un metro que es igual a 100 centímetros. Tenemos 150 centímetros, un metro que es igual a 100 centímetros. Dividimos 150 entre 100 centímetros y nos va a dar a 1.5 metros. Se deben cancelar las unidades repetidas y dejar las que se requieren. En el caso anterior cancelamos centímetros y nos quedaron metros. Las unidades a cancelar deben estar dividiéndose o cruzadas para poder ser canceladas. El mismo testemiento se utiliza para convertir otras unidades excepto las de temperatura ya que para ello hay fórmulas específicas. Esas fórmulas las van a aprender más adelante. En su cuaderno realizan las siguientes conversiones. Inciso A. Convertir 68 kilogramos a líneas. Inciso B. Convertir 178 líneas a kilómetros. Inciso C. Convertir 85 galones a litros. Inciso D. Convertir 36 horas a segundos. Inciso E. Convertir 135 kilómetros a líneas. Tarea. Un hombre recorre 380 segundos. ¿Cuánto tiempo se tardó en horas? Siguiente ejercicio. Luisa va al centro de salud y al subir a la báscula ve que ésta arroja una masa de 72 kilogramos. ¿A cuánto equivale en libras? Para realizar la tarea y los ejercicios anteriores utilizamos la tabla de conversión. Te queremos estudiante en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!